Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones Derrámate, Señor Paseate, Jesús, paseate, Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate, Jesús, paseate, Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate, Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate, Señor, derrámate Con poder, derrámate Bautízame, Señor, bautízame Con poder, bautízame Paseate, Señor, paseate Paseate, Señor, paseate Con poder, paseate Tócame, Señor, tócame Límpiame, Señor, límpiame Sáname, Señor, sáname Con poder, sáname Sáname, Señor, sáname Con poder, sáname Sáname, Señor, sáname Con poder, sáname Gracias, Espíritu Santo Porque estás aquí Porque en este momento de mi vida Tú me acompañas Me renuevas Me restauras Gracias porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma En el vacío de mi soledad Gracias, Espíritu Santo Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente En tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias, Señor Hermano, hermana Yo quiero Hacerte recordar una cita Bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré Y cenaré con él Y él Cenará conmigo Si tú le abres en este momento La puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento Tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó Y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento Tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti En cada momento Desde el momento En que fuiste Engendrado en el vientre De tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte Que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Que te ama profundamente Que te ama íntegramente Tal y como eres Que no importa Lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Restaurarte No puedes hacer nada Para evitar Que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama Incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón Y dile Que hoy tienes Ese nuevo amor El principal motivo De nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado Para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón De tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir Diferente Ya que Jesús vino A darte esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él ha hecho En este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas, alabado seas mi Señor, exaltado seas mi Señor, exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, exaltado seas, exaltado seas mi Señor, adorado seas, adorado seas mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Y percibo tu presencia Es importante también desprender del corazón aquello que se ha ido, aquello que ya no está Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él, aquella persona o aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti no puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia En tu amor Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono en el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma? No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús lo podemos hacer todo Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu corazón Y que quites de tu mente y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante Porque es importante también Acercarte a quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en él crea No lo se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere que tú Recibas esa vida Recibela hoy En el nombre de Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce Y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida En abundancia Que tú viniste hasta mí Y te dejaste clavar En una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir En mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado En mi vida O si he tomado Una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte Cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes Palabras de vida eterna A quien puedo ir Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Gracias Señor Te alabo Te alabo y te bendigo Aún en medio de las sombras Lo malo que ha pasado Que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado Seas mi Señor Seas mi Señor Te a ti Gracias por ver el video. 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 Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor. Quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran. Ven a mí, ven a mí, venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados. Ven a mí, ven a mí, si quieres hablar. Porque nadie más te puede amar. Como yo te amo, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar. Cenaré las llagas de ti. Cenaré las llagas de tocar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran. Ven a mí, venid a mí, si sientes paz. Ven a mí, si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados. Ven a mí, si triste estás. Ven a mí, si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré aparejar de ti Tu soledad, con los brazos abiertos por ti y para ti Yo estoy eternamente de amor Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí si siempre estás, ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podría apartar de ti Tu soledad Porque yo podría apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión Miedo, soledad Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento En tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente Fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar A la vida vacía Como tú El llanto es Con ganas de llorar Cuidado Si te sientas otra De Punta En quien tú Que el messност Toma Will Que Ni La El Te Lo Su Sus Gracias por ver el video. 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 ¿Qué fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Bendecido 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 seas, mi Señor. Bendecidoya, mi Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo puedo llorar? ¡Suscríbete. 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 Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrace la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que si sí o que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al calis mataste por nuestra salud Y al calis mataste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua, bendito sea Dios En vela continua, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si Él llegó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian y Él las llevará Y dijo Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo Los haré Descansar No sé No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no me calme No hay dolor ni angustia que Dios no la oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Que yo los haré descansar Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y el Señor está pasando junto a ti por aquí el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí el Señor y seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? ¿Estás andando? está pasando por aquí está pasando está sanando está pasando por aquí está pasando está sanando está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor Está pasando por aquí Por aquí Por aquí El Señor está pasando por aquí Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepella Suplicante Juntaba sus manos Juntaba sus manos Y eran mexicanos 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 Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se digno dejar Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se digno dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de enojos En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyaj Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Música ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que Tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres Tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por Ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que Tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No perderé la calma ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido De tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Nadia te ama como yo Nuestro, fue por ti, fue porque te ama Que te ama como yo Si te ama como yo stadia te ama No DMV Si te ama como yo Nadie te ama Nadie te ama Si te ama Esquerra, es el amor Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Y scrolls el control Quel que no perdona Minas No dir so Música Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Música Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Señor, aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia. Porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Música Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor, ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Tómame entre tus manos, recoge mis pecados, toma mis cargas y mis culpas, y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Tómame entre tus manos, conduceme, guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti, y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre, y exclamar que soy feliz. Sí, Señor, soy feliz, porque he vivido nuevamente, gracias a ti, gracias a ti, Señor. Música 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 Odia Jango 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video